Avanzamos con otros temas. Hace 60 años el gobierno revolucionario dictó la ley de nacionalización de la banca. En saludo a la fecha y en homenaje al primer presidente de la banca en Cuba, Ernesto Che Guevara, se realizó un encuentro con mujeres dirigentes del Banco Popular de Ahorro en Granma. La cita forma parte de las actividades por el Día del Trabajador de esa rama. A sabiendas que su labor exige largas horas de trabajo y un compromiso con la economía del país, ellas no escatiman esfuerzos, agradecen valores, conocimientos y la rectitud del carácter. Siempre nos ha caracterizado por ser muy responsables, muy exigentes, pero además muy anegadas. El banco para mí ha sido una escuela grandísima, sobre todo profesionalmente. He aprendido muchísimas cosas. Me encanta el trabajo que se hace en la sucursal, sobre todo, que es donde atendemos directamente a la población, al público, donde prestamos todos nuestros servicios. Nosotros no paramos en ninguna etapa de la vida, ni del país, en todas las situaciones que se encuentran. El banco siempre está prestando un servicio a la población, porque nos consideramos un ente indispensable en la economía del país. Las experiencias reveladas en un reciente encuentro de mujeres dirigentes del Banco Popular de Ahorro en Granma, más allá de confesiones profesionales, devino espacio de empoderamiento femenino. La cita forma parte de la jornada por el Día del Trabajador Bancario en la provincia. Trabajar en el sistema bancario para mí es un orgullo, y ha sido una formación completa de valores éticos, de disciplina y de mucha honestidad, porque los trabajadores bancarios se deben caracterizar por ser honestos. En ellas florecen también las más lindas cualidades humanas que legara el Che, quien fuera primer presidente del Banco Popular de Cuba. De forma general el trabajo del banco necesita abnegación, mucha responsabilidad, y realmente nos sentimos muy identificadas desde este punto de vista con el Che, porque seguimos sus ideales y bueno, aquí estamos. El altruismo que tenemos que poner por delante, los intereses de nuestros clientes, que son nuestra razón de ser, antes de los nuestros propios. Cuando este 13 de octubre los trabajadores del sistema bancario celebren su día, las féminas que lo integran sentirán una vez más el orgullo de ser útil a la nación. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.